Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, esto es más bien un vídeo dedicado a las chicas, pero... Bueno, para aquellos que también gusten de ponerse pestañas postizas en chicos, pues también os puede serviros bien. Veréis, a mí esta mañana me ha dado por ponerme, pues es de noche ya, así que me toca la barba y la cara, recogerme mi melena, como siempre yo me recojo el pelo por la noche, lo tengo limpio, así que para mañana de momento me toca cortarlo, pero bueno, fijaros que además esto, yo os estaba contando un día que el color de mi pelo se estaba grabando un montón, no tengo exactamente idea de por qué, pero sí que me quiero dar un color, ¿veis el tono que se me está cogiendo? Es impresionante, es una pasada, es como un rubio rojizo súper bonito, me gusta muchísimo y sí que por aquí tengo algunas canas. Pero bueno, yo lo que vine a deciros hoy es que os voy a enseñar cómo mantener... A ver, yo no me pongo nunca pestañas postizas, pero ahí me compré unas pestañas que os voy a enseñar además la cajita, porque unas chicas me preguntaron que qué pestañas postizas eran y yo realmente no me pongo la pestaña entera, me pongo un trocito, pero voy a esperar un momento que voy a coger la caja, a ver, un segundo... Vamos a ver, mirad, la marca de estas pestañas creo que es pelo natural, más que nada por la forma. Vienen así en este paquete y la verdad es que es una marca de profesional, pero no os podría decir exactamente, porque pone dimplash. Abajo, en la casilla de información, os dejaré más información sobre este tipo de pestañas postizas. A ver, yo he cortado un trocito y me lo he puesto esta mañana, a ver si se aprecia un poquito bien, lo que es en el extremito del ojo, ¿vale? Porque digo, va, esta noche cuando llegue a casa voy a hacer un tutorial de cómo guardar las pestañas y cómo para que las pestañas queden rizadas, porque estas pestañas que yo compré, que lo estoy sacando, me las pongo a veces, veréis que son el pelito, ¿veis? Ya lo he enseñado en otra ocasión, es muy natural y va unido como con un nito de silicona, así que quedan totalmente naturales y la verdad es que no se nota ni que las llevas. Yo normalmente corto trocitos y me los pongo, pero hoy he cortado un trocito un poquitito más grande para que lo vierais, ¿vale? Veis que es todo este trocito de aquí y me he puesto pues muy poquita máscara de pestañas, porque la verdad es que la misma pestaña la alarga un montón. Pero yo tengo una caja de una de estas de los chinos que siempre recomiendo para cuando vayáis a colocarlas y guardarlas una cajita así, pero voy a deciros de qué manera yo, porque la verdad de no estar nada acostumbrada a ponerme todas estas cosas, he visto diferentes tutoriales y bajo ningún concepto las pestañas postizas se tienen que quitar con el maquillador. Yo lo dije en otra ocasión y a mí me parece una burrada, así que yo me voy a lavar mi cara con el dermopal de Aderma y os voy a deciros cómo hago yo, así que corto la grabación porque una vez que yo me las haya quitado, os voy a enseñar cómo las guardo y de qué manera se pueden mantener rizadas. Una cosa, es muy importante, cuando os vayáis a retirar la, cuando ya hayáis quitado toda la que es con agua y jabón, que hay que retirarlo, ya como os dije en otro vídeo, así, no os puedo hacer el tutorial porque aquí en mi lavabo se puede montar la de San Quintín. Entonces, hay que retirarlo lo que es así, arrastrando la pestaña, al mismo tiempo que también arrastras lo que es el maquillaje del ojo. Bueno, yo en este caso es la máscara de pestañas. ¡Uy! ¡Qué pelo! ¡Qué rubia! ¡Ay, por Dios! Encima llevo esta camiseta de vinilo. Bueno, muy adeocardada, perdida. Bueno, en fin, que a lo que me refiero, os voy a hacer el tutorial de cómo mantener la pestaña postiza rizada y guardada. Os vais a quedar alucinadas porque además no habéis visto ni un puñetero editorial, pero joder, como le voy a ir a la cabeza. Así que os dejo y a continuación os doy paso. Me las quito, las lavo y cuando las tenga en la mano veréis qué truque del almendruque. Bueno, y aquí os dejo una imagen de cómo yo me acuesto con el pedo recogido. No me digáis que no soy una chica pino. Ah, por cierto, la foto no está retocada. Eso que quede constancia. Porque hay algunos que son muy mal pensados. Encima me voy a la cama con un boxer de mi marido, porque me encantan para dormir. Tipo Bridget Jones y una camiseta blanca. Así que así de sexy me voy a la cama. Así que os dejo con el tutorial para que guardéis vuestras pestañas. Chicas, a continuación. Bueno, pues nada, como os decía, yo lo que he hecho es que ahora mismo la pestaña en mojado, pues quedan así. Si las guardamos así, pues resulta que van a coger una deformación. Así que yo, esto es muy sencillo. Con un pupillón que tengáis de una máscara antigua, lo que tenemos que hacer es enroscarlas. Es decir, este fue el trocito que yo me he puesto esta mañana. Tenemos que darle formita. Dejar bastante ratito mientras se secan, mientras se escurren. Dejarlas así, porque es como si... A ver, que me salgo fuera de cámara, perdón. Con ayuda de lo que es la pinza, enroscarla, mantener un ratito. Mientras se va formando, es una tontería, pero es que se va secando enroscada, ¿vale? Una cosa, yo me adelanté en hacer esta, pero bueno, la hice un poco rápido, pero puede quedar mejor. Pero cuanto más tiempo, o sea, procurar que se seque entera. Dejaras escurrir primero un ratito, que no estén muy mojadas. Procurar que se sequen enteras en el pupillón. Y entonces procedemos a retirarlas. Muy despacio. Una vez que le hayamos... Esto hay que cuidarlas mucho, porque si no, os puedo decir que esto, cuanto más bueno es, menos dura. Pues mirad el efecto. Quedan impresionantemente onduladas, listas para guardar, no quedan encrespadas, nada por el estilo. No debéis bajo ningún concepto quitarle la pega tan pronto. La pega se debe quitar al día siguiente. Pero ¿veis que quedan onduladas? O sea, rizada hacia arriba, volteada, porque si no, además esta pestaña es de muy buena calidad, es muy fina, muy natural, entonces lo único que hay que hacer es dejarla reposar en la cajita que viene, sin ponerles nada más, sino nada más dejándola reposar, porque la forma ya no la pierde, ¿vale? Yo con esta voy a proceder a hacer lo mismo, porque la guardé, pero fijaros que esta la hice en plan rápido, y mirad la diferencia de esta, que la curvatura que queda está para poderse la volver a poner otra vez, sin que se vea, con los pelos todos, porque se quedan hechos una pena, no pegarla, porque no merece la pena, y con esta lo que voy a proceder es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no la tuve lo suficientemente rato, pero es más, incluso en seco, aun estando un pelín húmeda, también he hecho la prueba de hacer exactamente lo mismo, que esto también está todavía un poquitín húmeda, lo que pasa que lo hice un poco de rápido, cada vez que me salgo de la cámara. ¿Veis? Entonces, si la ponéis siempre sobre un cepillo, un pupillón de estos de... y cuanto más pelo tenga mejor, veréis que la pestaña sí es buena, y no es la de plástico de los chinos. Mirad, coge la curvatura, que es una maravilla. ¿Veis? O sea que está linda. ¿Alguien duda que pueda parecerme a mi amada Rita? ¡Ay, put to play, mam, 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 tu, tu, tu!